A Córdoba la construimos todos los días. En Villa Cura Brochero, el gobernador Juan Ischiaretti dejó habilitada la pavimentación de la costanera a orillas del río Panaolma. Un tramo de 1.300 metros entre las calles Juan Manuel de Rosas y Avenida 26 de Enero, que incluye cordón cuneta, badenes, adecuación hidráulica y demarcación horizontal y vertical. Además, la provincia continúa trabajando para extender la costanera, construir una nueva rotonda y pavimentar el ingreso al parque temático del Cura Gaucho. Más obras para los vecinos y los turistas que visitan nuestras sierras. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.